Hay más de 300 matriculados en la provincia de Formosa. Buena parte de ellos trabajan en representación técnica de obras privadas, de obras públicas. Yo te diría que el 90% de la obra a la que se dedican los ingenieros es obra pública, es obra infraestructural. Y te digo que hoy están pendientes de toda esta paralización que hay porque han quedado sin su fuente principal de trabajo, que es la representación técnica en Formosa y en todo el país, porque este es un problema generalizado para todos. Algo va a venir a... Esta reactivación es de alguna obra que decimos, algo va a venir a componer esa situación, pero realmente para la ingeniería en general es una situación desesperante que no se esté haciendo obra pública. Es desesperante desde el punto de vista estratégico, digamos. Cualquier país que no planifique en el tiempo sus obras, mega obras infraestructurales y que la deje en manos de la buena voluntad de los sectores privados. Y bueno, ya sabemos en qué se traduce eso. Se traduce en que solamente van a haber inversiones en los lugares donde esté concentrado el capital, que es el sector núcleo en nuestro país, donde está la agroindustria y de ahí se saca al puerto y a la exportación. Así que volvemos otra vez a ese esquema unitario, donde pasamos a ser una provincia inviable, donde somos periféricos y donde no se ejerce esa justicia social que todos los gobiernos peronistas, cuando les toca gobernar, redistribuyen, una parte de esa redistribución tiene que ver con la obra pública y buena parte tiene que ver con una estrategia que nos permita a todas las provincias que no estamos en igualdad de condiciones poder seguir creciendo como corresponde en un país que nosotros pretendemos que sea federal. Gracias por ver el video.